¿Cuánto es uno más uno? Dos. Dos más tres. Cinco. Ahora te voy a decir una que parece fácil, pero es complicada, ¿ok? ¿Cuánto es uno más cero? Eso no es complicado, mamá. ¿Cuánto es, pues? Ay, mamá. Uno más cero es diez. Ay, bótate, en el amor de Dios, ve que te digo que el papás mago no se estudia. Uno más cero no es diez. ¿Ah? ¿Y entonces qué es? Potato, uno más cero. Diez. La gran puchica con vos, Potato, el cero no vale nada. Ajá. Entonces, imagínate que el uno está casado con el cero. ¿Me estás poniendo tensión, mamá? Sí. Entonces, si el cero se va y deja al uno, el uno pasa a ser... Soltero. Potato, te voy a pegar si no me contestas bien. El cero deja al uno. ¿Cómo queda el uno? Solito. Ay, mamá, no me pegas.